Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Tomás de Vidasana. Me alegra mucho coincidir con todos ustedes en esta nueva sesión. Como dice un proverbio chino, la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Así, hoy vamos a realizar una práctica para arreglar nuestro corazón y sentirlo. Como ya sabes, Yoga Nidra se realiza en la postura de Savasana. Antes de tumbarte en Savasana, permíteme aportarte una serie de indicaciones para que estés completamente relajado. Busca una estancia o un lugar que te transmita calma. Procura que este espacio tenga una luz tenue. Una vez que hayas encontrado ese espacio, puedes tumbarte en el suelo, en una esterilla, utilizar una manta o bien la cama. Ahora te has encontrado tu versión. Te tumbas boca arriba en la superficie que hayas escogido. Tus pies caen hacia los lados. Tus piernas se encuentran separadas entre sí. Permitiendo espacio en tu entrepierna. Tus caderas descansan de todas las tensiones del día, gracias a que tus glúteos apoyan por completo en el suelo. La espalda se encuentra completamente apoyada en la superficie en la superficie donde te encuentras, y a su vez te sostiene firmemente. Tus brazos se encuentran separados del tronco, logrando así espacio en tus axilas. Tus palmas de las manos miran hacia el cielo para recibir nueva energía. Tu cabeza se encuentra apoyada en la esterilla, en el suelo o sobre un cojín. En cualquiera de las tres versiones, tu cuello se encuentra libre de tensiones. Si en este instante no te sientes cómodo, cómoda, realiza cualquier movimiento para ajustarte. O bien, usa cualquier tipo de soporte que consideres necesario. Necesitamos estar cómodos y cómodas porque vamos a estar inmóviles a lo largo de la práctica. Por ello, no es aconsejable cambiar la postura, salvo que sea de extrema necesidad. En todo momento, procura estar conectado a mi voz y plenamente consciente. Realiza tres ciclos respiratorios completos. Permíteme que te guíe. Inhalas suave y lento, llenando tus clavículas, pecho y abdomen. Al exhalar, suave y a tu ritmo, vacías tu abdomen, pecho y clavículas. Inhala, aire limpio y puro. Y al exhalar, expulsas cualquier tensión, cualquier conflicto. Inhalas y tu cuerpo se llena de vitalidad, de energía limpia y pura. Y al exhalar, tu cuerpo se desprende de toda emoción, sensación o conflicto. Poco a poco, deja que tu respiración surja de forma natural, suave, sin control. Ahora, ha llegado el momento de establecer nuestro Sankalpa. El Sankalpa es una resolución personal que está referida al momento presente. Es una frase corta, expresada de forma positiva, ya sea sobre un aspecto de tu cualidad personal o sobre algo que quieras atraer. Si no tienes uno, yo te propongo el siguiente. Soy corazón, soy vida. Repítete a ti mismo, a ti mismo, tres veces el Sankalpa con plena convicción y conciencia. Repítete. Ahora que tenemos el Sankalpa, hemos plantado una semilla para que florezca. Ahora, vamos a rotar nuestra consciencia por las diferentes partes del cuerpo. Empezaremos por la parte izquierda, después por la derecha, después a la parte posterior, parte anterior. Y finalizaremos con el corazón. En todo momento, mantente fiel y unido a mi voz. Si en algún momento te pierdes, no pasa nada, vuelve a mi voz allá donde estés. Si aparece la sensación de sueño, realiza tres ciclos respiratorios completos antes de volver a mi voz. Dedo pulgar del pie izquierdo. Dedo índice. Dedo índice. Dedo corazón. Dedo anular. Dedo meñique. Dedo meñique. Planta del pie. Empeine. Talón. Tobillo. Pantorrilla. Rodilla izquierda. Muslo. Cadera. Costado izquierda. Costado izquierdo. Hombro. Brazo. Codo. Antebrazo. Muñeca. 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 Dorsal. Dorsal. de la mano, palma de la mano izquierda, dedo pulgar, dedo índice, dedo corazón, dedo anular, dedo meñique, todo ello se relaja, dedo pulgar del pie derecho, dedo índice, dedo corazón, dedo anular, dedo meñique, planta del pie, empeine, talón, tobillo, pantorrilla, rodilla derecha, muslo, cadera derecha, costado, axila derecha, hombro, brazo, codo, antebrazo derecho, muñeca, dorso de la mano, palma de la mano, dedo pulgar, dedo índice, dedo corazón, dedo anular, dedo meñique, todo ello se relaja, vamos ahora con la parte posterior, talón izquierdo, talón derecho, gemelo izquierdo, gemelo derecho, muslo izquierdo, muslo derecho, glúteo izquierdo, glúteo derecho, glúteo derecho, lumbares, espalda, hombro izquierdo, hombro derecho, brazo izquierdo, brazo izquierdo, brazo derecho, codo izquierdo, codo derecho, antebrazo izquierdo, antebrazo derecho, mano izquierdo, mano izquierdo, mano derecha, coronilla, tu cuerpo se relaja, comproba si sigues aquí, a mi voz, si no es así, realiza tres ciclos respiratorios completos, antes de volver a mi voz, vamos ahora con la parte anterior, pie izquierdo, pie izquierdo, pie derecho, pierna izquierdo, pierna derecha, cadera izquierda, cadera derecha, genitales, vientre, pecho izquierdo, pecho izquierdo, pecho derecho, costado izquierdo, costado derecho, clavícula izquierdo, clavícula derecha, hombro izquierdo, hombro derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, cuello, mandíbula inferior, mandíbula superior, barbilla, pómulo izquierdo, pómulo derecho, labio inferior, labio superior, nariz, oreja izquierda, oreja derecha, cien izquierda, cien izquierda, cien izquierda, cien derecha, ojo izquierdo, ojo derecho, ceja izquierda, cien izquierda, cien derecha, entrecejo, frente, cuero cabelludo, coronilla, Tu cuerpo y tu mente se relajan. Tu cuerpo y tu mente se relajan. Comienza a conectar tu respiración con los pulsos de tu corazón. Él va a ser el que marque los tiempos y los espacios para nuestra respiración. Es un agradecimiento por todo lo que hace por nosotros, aún no siendo conscientes en la cotidianidad de que está ahí. Ahora, y para ello, realizas 54 ciclos respiratorios. Inhalas durante dos pulsos de corazón y al exhalar procura que dure dos pulsos de corazón. Inhalas 54, exhalas 54. Inhalas 53, exhalas 53. Sigue a tu ritmo. Si te pierdes o desconcentras, empieza de nuevo desde 54. Inhalas 54. Inhalas 54. Inhalas 54. Inhalas 54. Inhalas 54. Inhalas 58. Inhalas 56. Inhalas 54. Inhalas 54. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es aquí, con los ojos cerrados, donde surge todo. Gracias. Poco a poco y a tu ritmo. Vamos a hacer que florezca. Repítete mentalmente el sankalpa del principio. Tres veces, tres veces, con plena convicción y deseo. Siente que, siente que ya es real y que está presente contigo. Traslada ahora, traslada ahora, observa tu atención, observa tu atención al cuerpo y a tu respiración. Observa tu respiración. Observa el espacio. Observa el espacio que ocupas. Observa el espacio que ocupas. Realiza. Realiza cualquier tipo de estiramiento. o de movimiento. O de movimiento que sientas necesario. Tomado boca arriba, llevas ahora las rodillas hacia tu pecho y te concedes un abrazo. Un agradecimiento. Un agradecimiento. Un agradecimiento y un beso gigantesco por la práctica de hoy. Pues has sido capaz de paralizar todo lo que habías hecho hasta hoy. E incluso lo que te queda por hacer. Lentamente, suave y sin prisa, te dejas caer hacia el lado derecho, manteniendo las piernas hacia el pecho, en posición fetal. Suave y manteniendo los ojos cerrados, te impulsas con la mano izquierda para llegar a una postura sentada. Aquí, nuevamente, abrázate y traslada tu cariño hacia ti. Te recomiendo que dispongas de un blog de notas para notar cualquier experiencia, reflexión que te suceda a lo largo de esta o cualquier otra práctica. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado esta sesión, no olvides darle a like, comentar sobre tu experiencia en los comentarios, suscribirte y compartir. Así, me ayudas a crecer y a crecer esta sociedad consciente, porque tú también formas parte de ella. Gracias. 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 Gracias.